Hola mi amor, buenas tardes. Mira, he escrito aquí en una tienda que ya conozco desde mucho tiempo, a la chica de la carta de Artaro, mira, qué bonita, me encanta, es una pasión, mira. Y es mucho tiempo que no hago video de mis cartas, mira, las hadas, mira qué bonita, de las hadas, qué bonita, mira, de las hadas, ahí está, tiene los ángeles, contenido crudo, las cuatro cartas, la tableta y todo, me tiene todo. Qué bonita. Vamos a ver, ¿qué tiene más? Ah, mira, está el kit de péndulo, el kit de péndulo, mira qué bonito, el péndulo, esta tienda la tengo con mucho cariño, la aprecio ya, la chica, la aprecio mucho, mira, con el péndulo. Qué manera de fácil de preindivinar futuro, produce conexión, responde, le pregunta, la salud, trabajo y dinero. Con el péndulo, es saber todo, mira, solo con el péndulo, no tiene otra cosa más que el péndulo. La mienta, salvo la vacío contra nosotros. Yo, como yo sé, habla también con el péndulo. Mira. Crista de los ángeles, mira qué bonita. Es que yo estoy enamorada de las cartas, enamorada de las cartas, estoy enamorada de las cartas. Mira, ahí está. La bruja Manuá, Fotaro de Animi, mira qué bonita, imagina, es más linda. Estoy enamorada de las cartas, yo estoy enamorada de mis cartas. Tiene. El tuche contiene un libro y 228 páginas, debajo 78 cartas. Qué bonita, me encanta. Guau, esta es mi chica, y muy barata, eh. Que ya, ay, 22 euros. Ya tiene, ya puede pedirlo cualquier persona, y lo pide pedir contenente, cualquier persona, de cualquier sitio. Ahora culo, hechizo, mira, para hacer los hechizos, qué bonito, mira. Qué dibujo los ojos en la mano. Sombrero, cuatro de culo, seceta de adhesión, para sentirse como mágico. Ah, mira qué bonito. Hace hechizo, hechizo, fuego, tierra, aire y agua. Mira, para los cuatro elementos que tenemos, agua, tierra y aire. ¿Este la he enseñado? Sí. A ver. Un nombre del sagrado de Dios. Ay, mira, los cuatro chaclas, los siete chaclas. Mira. Los siete chaclas que tenemos nosotros en el cuerpo. Mira qué bonita tiene aquí el ángel. Son cuarentena, alegría, camino, corazón, Juana. Esos son los hombres de los ángeles. Qué mono. Qué bonito. A ver. Ay, qué monada, la carta de la bruja, Minnie. Ay, qué bonito. La Minnie. Mira qué carta más linda, la Minnie. Son cosas preciosas. Me encanta. En la tienda, donde es la tienda. Ya tengo que expresarlo. ¿Dónde es la tienda? Para que sepan vosotros que aquí tiene muchas cosas de las cartas, muchas cosas de todo. No. Esta tarot está en la carta. A ver. La carta de la tarot. Qué bonito. Mira, qué de abajo es más bonita. Mira. ¡Guau! Es una tienda que veo yo siempre. La carta de cargo, de pobre, de la fuerza, cultivo, figuras. Cura de la tarot. Presente. Las canos menores, canos baja, la pequeña. Toma la dirección. Qué bonita. Me encanta. Estas son todas las cartas que me encantan. Lo que me ha encantado, la sexta, los ángeles, es que a mí me encanta. Y el péndulo. El péndulo es muy bonito. Para aprender el significado del péndulo. Y este es precioso. Los ángeles. Tiene una cosa muy bonita aquí. Me encanta, me encanta. Aquí tiene más. ¡Guau! La carta de Chibayri. El clave de tarot. Qué bonita. Esta ya la tengo yo. Tarot de Maseya. Esta la tengo yo ya. La que tengo no es. Esta mira qué bonita. Precio barato, está bien. Y dibujo macabro. Lo dibujo muy bonito. Bueno. Aquí tiene mucha tienda. La tiene muy bonita. A ver. Es que quiero un poco pasar. Ahora es que la tiene de tienda chica. Ah, tiene zapatos y todos aquí, veratitos. No, 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 zapatos. No, no, zapatos. Bueno, cariño. Ya lo he hecho. Hombre, porque ni han de molts de preu. Si vol que le demane esta de set y pico, pues allá bonte le demano y tardará un... Ya lo he hecho, mi amor. Vale, cariño. Ah, te voy a decir... ¿Le demano o no? No, demano. Vale, vale, perfecte. Con vulguer. Gracias a vosté. Buen día. ¿Qué te voy a decir? ¿Para qué hables tú como la tienda? ¿Para qué sueles hablar gente? Que que te... Lo que pasa es que ahora es que tengo trabajo. Ahora, cariño no puedo. No. ¿Cómo se llama? Ah, Albitinia. Albitinia, claro. Albitinia, Albitinia. Claro, te lo estoy diciendo. No hace falta que me diga el nombre. Albitinia, Albitinia. Claro. Mira, si quieres te doy la tarjetita. Vale. Y así puedes enseñar la tarjetita. Claro, por eso estoy diciendo porque me voy a echar la... Me vas a salir tú.